¿De quién será? Ese lunar que ya va cerca de tu boca Ya lo verás Que con el tiempo ese lunar a mí me toca Ese lunar Me contará tal día o temprano sus secretos Y cuidará Para que nadie me pueda robar tus besos ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Yo sé muy bien Que será el que llevas junto de tu boca No más lo ve Estoy seguro que también se les antoja ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé